¡Buenos días! Aquí está la bicha, más peligrosa que nunca, preparándome para seguir en lo que más nos gusta en este canal, defender la libertad de expresión. Esta es la semana de la libertad de expresión y de todos los periodistas. Bueno, ahí fue el día del abogado y no dije nada tampoco. Feliz día del abogado. Comenzamos con esta tonelada de chisme, con el carrusel político de Luis Felipe Colina, del semanario La Razón, que esta semana vino cortando rabos y orejas. Pues al parecer los rorroitos se están llenando los bolsillos bolsillotes, porque no son chiquitos, pero no con las manos, sino con los billetes verdes que le están entrando con la compra de aseguradoras en el país. Cuenta Luis Felipe Colina, que arnecha con el camillo, el hermanito de G.C. Chacón, tú Chávez, el dueño del Estud Madú, acaba de comprar nada más y nada menos que, en conjunto con Pedro Torres y Liberto, seguro en la previsora, por la módica suma de, 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 de 185 millones de dólares, una ñinguitica, una burusita. Esto no es todo. Agárrate de la silla que vais a quedar virolo. Al parecer, tres semanas atrás, también el señor se compró una serie de bancos muy reconocidos. Dicen que por la bicoca de, de, 150 millones de los verdes. De eso, de los que Cadivi no le suelta a nadie. Y por si fuera poco, este par está tocando las puertas de seis entidades financieras en todos los billullos que corren en Venezuela. ¡Ay, papá! Junto con Chacón Escamillo y Pedro Torres y Liberto, también participa un empresario bolivariano actualmente que ha ido en desgracia en Miraflores por sus conocidas agallas y por participar en todos los negocios del régimen. Bueno, papá, tienen las agallas abiertas, totototas. Caramba, no quieren que se les escape nada, nadita. Hay que ver que estos revolucionarios son bien descarados. ¿Y cuál revolución es la que pregonan? Ahí te dejo esa. Y continúo con este otro chisme del Semanario Quinto Día, en la columna de J. Almenar, exclusiva de Última Página. Muy extraño fue lo que ocurrió en Fuertetuna el pasado lunes cuando una gallina clueca estaba empollando un huevo en, en, en Fuertetuna, ya te lo dije. Y se dieron cuenta de eso al propiciarse un incendio en la maleza de dicho fuerte. Y tú te preguntarás por qué esta bicha se volvió loca. No, lo sospechoso no es el incendio, sino que el huevo era una granada que estaba a la bandolera, abandonada, tirada en el camelote. Y los hombres estaban limpiando y estalló. ¡Pum! Y en medio del fuego resultaron heridos nueve soldados que estaban cortando la grama, con serias quemaduras. Las primeras atenciones las recibieron en el hospitalito. Pero nos preguntamos, al igual que J. Almenar, ¿qué hacía una granada suelta en medio del monte o en sus alrededores? ¿Por qué esta granada estaba en este lugar abandonada? ¿Y qué pasó con los nueve soldados heridos? ¡Ah! La estaba empañando una gallina, segurito. Ya Julio Balsa había metido, había medio contado este cuento. Y esto lo saqué de mi hervidero de chisme en la bicha.rctv.net. Allí me cuentan que en el estado de Trujillo, al parecer cerca de 42 efectivos de los bomberos del cuartel general número 1, denuncian el mal estado en que se encuentra la sede donde ellos trabajan. Los baños están deprimentes, las condiciones están más que mostradas. Los baños dan ganas de llorar. Y además, ¿dónde digan los...? ¡Mira, mírame eso! Y los colchones, donde duermen, no sirven ni para acostar una piedra. Además de la corrupción que allí se vive. Porque según a este ente... ¡Mira, mírame eso! No, 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 no. A este ente se le había asignado 7 millones de bolillas de fuerte para su recuperación. Y no han recuperado nada. Bueno, no me dejes hablar. Está en total abandono. ¿Para dónde se fueron estos centavos, señores, estos reales? Desde hace tiempo que los grupos de bomberos de Trujillo se vinieron en protestas frente a la gobernación del estado, y ahora lo vimos en la foto, para denunciar la irregularidad y la desidia en la que se encontraba el cuerpo bomberil. ¿Y al que no sabe qué pasó? Que cuatro de los agentes denunciantes fueron expulsados en el acto. Te callas o te voto. Hablaste, te voté. Y el resto de los 18 bomberos fueron rotados a otros municipios. Según que y porque están llenos de vicio. Y que las instituciones bomberiles están para trabajar por la comunidad y no para dar ejemplo de insubordinación. ¿Qué tal? O sea, que hay que quedarse callados y esperar que ocurra una tragedia para que se tomen acciones serias que vayan realmente en beneficio de la comunidad y del cuerpo de bomberos. Insólito, ¿verdad? Pero cierto. Es que me engorilo y me da todo. Y es del mío. Me cuentan mis informantes de la Fiscalía General de la República que el pasado 18 de junio se efectuaron las votaciones internas con los empleados activos para elegir las próximas autoridades que velarán y administrarán el dinero de la caja de ahorras de todos los trabajadores de la Fiscalía General. Pues bien, al momento de la votación la propia Fiscalía General violando el derecho al voto secretó, igual que hizo Chávez, y tratando de presionar intentó por todos los medios que las elecciones se realizaran a mano alzada y no secretas como el deber manda. Así tuvieron a los empleados bajo presión. Y ya comenzó a las 4 de la tarde, cuando pensaban que ya estaban cansados, en vista de que la gente no daba su brazo a torcer, no les quedó otra que hacer las votaciones como es. O sea, voto secreto. Resulta que al momento de los escrutinios ganó por paliza, ¿adivina quién? No lo vas a saber. La plancha opositora a la Fiscal General y a la Vicefiscal. Esto provocó tal rabia que ahora, para la segunda vuelta, que es con los jubilados, le exigirán traer sus papeles en orden y al día. ¿Adivina por qué? Porque saben que la gran mayoría no tienen los papeles en regla por el desorden de la Fiscalía. Evidentemente, es una manera de provocar el fraude. ¡Ah, Madine Yati! ¡Sí! Y que ellos terminen metiéndole mano al dinero de todos los empleados de la caja de la Fiscalía. Sí, señor. Así son las cosas. Allí, ¿qué les quedará? Que si esas cosas suceden en la Fiscalía General, y así están allí, ¿qué pasará con el resto de los venezolanos comunes? Que Dios nos agarre confesados. Al regreso te tengo una espectacular entrevista con la mujer que más sabe de suceso en el país. Ella y Gustavito Rodríguez hacen la pareja perfecta. Se trata de María Alejandra Monaca, que como siempre, trae información no publicada, no ventilada, pero que te asombrará por lo cruenta e increíble. Rocambolesca, más bien. Quédate allí y mi buena, mi buena, mi buena, date con furia y frenesí.